Yeah, 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 yeah Yo le pregunto a Dios qué fue lo que yo hice Yo sé que no salió de mí Ahora todo el amor salió de mis raíces Porque yo me enamoré Yo solamente quería ser feliz Y me ilusioné, yeah, por esa mujer Porque yo me enamoré No encuentro la manera de olvidarme de ella Y porque se fue, yeah, porque ya se fue Cuando te pregunté me dijiste que sí Cogí tu confianza y me enamoré de ti Tanto tiempo perdido y te decidiste ir Tu mundo de colores se convirtió en gris Me enamoré creyendo que tú eras real Me prometiste tanto y decidiste fallar Y yo me enamoré olvidándome el mal Y ahora por tu culpa no te dejo de pensar Ahora me arrepiento de haberte conocido Enamorarme de ti, el dolor que siento Un dolor muy fuerte porque no estás aquí Porque yo me enamoré Yo solamente quería ser feliz Y me ilusioné, yeah, por esa mujer Porque yo me enamoré No encuentro la manera de olvidarme de ella Y porque se fue, yeah, porque ya se fue Ahora no es fácil olvidarme todo Me recuerdo tus sonrisitos, tus apodos Y después me trataste mal y me diste de codo Y después que me encariñaste me dejaste solo Ahora no es fácil olvidarme todo Me recuerdo tus sonrisitos, tus apodos Y después me trataste mal y me diste de codo Y después que me encariñaste me dejaste solo Ahora me arrepiento De haberte conocido Enamorarme de ti, el dolor que siento Un dolor muy fuerte porque no estás aquí, yeah Yo le pregunto a Dios qué fue lo que yo hice Yo sé que no salió de mí Ahora todo el amor salió de mis raíces Porque yo me enamoré Yo solamente quería ser feliz Y me ilusioné, yeah, por esa mujer Porque yo me enamoré No encuentro la manera de olvidarme de ella Y porque se fue, yeah, porque ya se fue Porque yo me enamoré Porque yo me enamoré Yo solamente quería ser feliz Y me ilusioné, yeah, por esa mujer Porque yo me enamoré No encuentro la manera de olvidarme de ella Y porque se fue, yeah, porque ya se fue Oh, yeah, 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 yeah